Buenas tardes, soy el estudiante Juan Diego Román y voy a exponer sobre Fuenteo de Junal. López de Vega fue uno de los escritores más importantes del siglo de oro español y por la extensión de su obra se lo considera también uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Fue hijo del bordador Félix de Vega Carpio y Francisca Fernández Flores. El autor aseguraba que escribió a los 13 años su primera comedia El verdadero amante. Estudió en el colegio de los Manrique pero debido a su conducta fue expulsado. Sin título de bachiller se alistó en la marina española y peleó en la batalla de la Isla Tercera. En 1588 se casó con Isabel Alderete, constituyó dos hijas hasta que Alderete falleció. En 1598 se casó por segunda vez con Juan Eduardo, con quien tuvo cuatro hijos. Aparte de sus patrimonios tuvo varios amantes, de los cuales tuvo varios hijos, siendo la más conocida la dramaturga Sor Marcela de San Félix. En 1605 pasó a trabajar como secretario al servicio del doque de César. Luego de su muerte en 1635, Cervante lo llamó el monstruo de la naturaleza por la extensión de su obra. Sus obras más destacadas son Fuenteovejuna, El caballero del medo, El verdadero amante, Mujeres y Criados, etc. Fuenteovejuna es una de las obras más importantes de Lope de Vega y también se podría considerar una de las más relevantes de todo el teatro del siglo de oro español. Se trata de una comedia publicada en Madrid en el año 1614. En cuanto al género, entra en la categoría de comedia, pero también se lo considera como parte del teatro barroco en continuación a la época en la cual fue escrita. En cuanto a su escritura, se trata de una obra escrita en forma de verso. Está dividida en tres actos. El primer acto se divide en dos escenas, el segundo acto en 17 escenas y el tercer y último acto en 25 escenas. En cuanto a los escenarios, el escenario principal sería el pueblo de Fuenteovejuna, mientras que los escenarios secundarios son la Casa de la Encomienda o el Palacio de los Reyes Católicos. El tema principal de Fuenteovejuna es que la obra trata sobre un pueblo que se levanta contra el poder opresor de un gobernador injusto. También se trata sobre la exaltación de la monarquía, la religión, el amor y el honor, valores importantes dentro de la España del siglo XVII. Fuenteovejuna tiene un carácter histórico, ya que se desarrolla la acción en España de finales del siglo XV, exactamente por el año 1476. El rey Enrique IV había fallecido en 1474 y la sucesión del trono había provocado una conciencia que llevaría a una guerra civil. Y por último quisiera comentar acerca de los acontecimientos importantes de la obra. El primero es la muerte del rey Enrique IV, ya que este acontecimiento es el que da pie al inicio de la obra de teatro. El segundo sería el abuso del comendador hacia el pueblo de Fuenteovejuna, lo que se representa de manera social a través de su corrupción política como de manera más personal cuando intenta abusar de la haurencia. El tercer acontecimiento es cuando la haurencia es rescatada. El cuarto sería cuando el pueblo se cansa del abuso y decide matar al comendador. El quinto es cuando el juez juzga al propio pueblo pero nadie cuenta quién es el culpable del asesinato. Y por último el sexto sería cuando el nuevo rey, el sucesor del quinto y cuarto, perdona al pueblo de Fuenteovejuna. Gracias por su atención.